Hola, chicos. Gráficos de barras dobles. Vamos a aprender a comparar y representar datos en una gráfica. Vamos a utilizar este ejemplo. ¿Cuántos niños de primero y de segundo asisten a baile, inglés y judo? Los datos que tenemos son que de primero, ayudo van tres niños, a baile cuatro niños, a inglés cinco niños y de segundo, ayudo seis niños, a baile van siete niños y a inglés ocho niños. Ahora vamos a representar en un gráfico estos datos. Para eso, tenemos que hacer dos líneas, una horizontal, donde vamos a poner las actividades, y otra línea vertical para poner el número de niños. Los niños de primero serán los de color rojo y los niños de segundo los representaremos de color azul. Iremos haciendo una barra hasta llegar al número de niños que hacen cada actividad. De esta manera, se queda así nuestra gráfica. Ahora os toca practicar en el libro de matemáticas las actividades de la página 172 y 173. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!